¿Puede ser? La verdad es que no sé. Sí, había una oportunidad de hablar de esta mitología en un modo nuevo y conectar esa mitología con la salud mental, que parece que no tiene nada que ver, pero usamos ese lenguaje a hablar de una historia interna. Pues sé que Kevin Feige siempre quiere estar explorando más, viendo cómo se pueden empujar estas historias, porque obviamente es un gran éxito este Marvel, pero no se puede estar igual siempre. Y por eso están encontrando directores, actores que quieren hacer eso. Mohamed Diab, que es su primera producción en inglés, que solo ha hecho unas películas muy fuertes, del Arab Spring con Clash, de temas de los Palestina y Israel. Y para Kevin encontrar a este director y ponerlo en esta serie, y después que vienen a mí a hacer este personaje, y con Ethan Hawke, pues nosotros somos de otro mundo. Aunque yo sí que ya hice Star Wars y X-Men, pero ¿sabes lo que estoy diciendo? que le interesa explorar estas cosas que son un poquito más oscuras, un poquito más complicadas. Sí, es como también me he calamado y dijo, es como Fight Club mixed with Indiana Jones. Tiene esa aventura, tiene la acción esa que tiene también, que también esas cosas místicas, la mitología, pero como Fight Club también habla de la identidad. Y es oscuro, tiene elementos que son muy oscuros. Sí, pues para mí no solo es que hay más tiempo para explorar el personaje, pero hay más, se puede experimentar más, porque no tenemos ese estrés que el opening weekend, el estreno, que tiene que ser 200 millones de dólares, por eso teníamos más espacio para tratar cosas que son un poco más raras, un poco más complicadas, ¿verdad? Y había oportunidad para hacer eso. Para mí me encanta el personaje, más que todo Stephen Grant. Y si hay una historia donde me vale la pena, sí, me imagino que quisiera hacer. Yo cuando empecé a hacer la investigación de Moon Knight, sí leí un poco de Midnight Suns, que es como Punisher, Ghost Rider, y Blade, y sería chilero. ¿Cómo decimos en Guatemala? ¡Chilero! Buenísimo, buenísimo. Y qué cosa venir de Rami a hacer esta cosa, esta producción con un personaje tan enorme, y solo tiene, no tiene nada de vanidad, es humilde, pero fuerte, y una actriz de mucho, mucho poder. Bueno, me encantó trabajar con ella, y hizo un gran trabajo. Es que hay un señor. Embrace el caos. M-N-N-I. M-N-I. Chau.